¿Qué es el Hijo de Dios? Por cada uno de nosotros, por nuestra salvación, la salvación de toda la humanidad. Soy el Padre William Tunarosa y en este video les quiero invitar a que reflexionemos sobre la importancia de vivir completa y de una manera digna la Semana Santa. Celebramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, evento central del cristianismo. Como dice el apóstol San Pablo, si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, mi invitación es para que no nos distraigamos y no permitamos que vivamos nuestras celebraciones religiosas de una manera mundana. No dejes que se mundanicen tus celebraciones de fe. Es posible que hayas oído hablar o en algún momento de tu vida incluso te hayas visto envuelto en lo que es la cultura de las vacaciones de Semana Santa. Esto es muy triste porque la Semana Santa para muchas personas, lejos de ser un motivo para acercarse a Dios, empieza a ser un motivo para el lucro, un motivo para el descanso, un motivo para el negocio e incluso para muchas personas motivo de libertinaje. Y se alejan totalmente de lo que es el verdadero sentido de la Semana Santa. Vivamos nuestra Semana Santa de una manera espiritual y hagamos conciencia de lo que estamos celebrando. Nuestra fe católica nos invita a celebrar públicamente nuestra fe a través de la liturgia, que es definida como una acción de Dios en favor del ser humano y una acción del ser humano en la gratitud a Dios. La liturgia es una manifestación pública de nuestras celebraciones de fe y tiene que ser pública, tiene que ser testimonial. Es algo que tiene que hacerse sin el temor a que la sociedad nos reconozca como católicos. No hay razón para temer en nuestros países, afortunadamente se tiene dentro de la constitución política la libertad de culto como un derecho y hay que ejercerlo. Esa libertad de culto se fue ganando y ahora nosotros tenemos esa ayuda para que cada quien libremente exprese su fe, católicos y no católicos incluso. Desafortunadamente muchos católicos han renunciado libremente a su fe y han renunciado a vivir las celebraciones litúrgicas como la Semana Santa y dejándose llevar por una corriente facilista incluso han renunciado a su celebración de la misa dominical. A esto se agrega dolorosamente que existen movimientos ideológicos y también políticos que quieren violar este derecho y para quienes realmente quieren vivir su fe encontramos hechos que nos parecen imposibles que pasaran en estos tiempos en esta sociedad que supuestamente se llama civilizada. Quemas de iglesias, vandalismos en templos, incluso hemos visto dolorosamente incursiones de grupos agrediendo a la gente que está celebrando la liturgia, su fe en una iglesia de una manera pacífica y de una manera en la que no se le hace daño a nadie. ¿Por qué comento esto? Es porque muchas personas ignoran que alrededor del mundo hay mucha persecución religiosa y es necesario valorar correctamente el don que tenemos de poder celebrar libremente nuestra fe porque mientras unos libremente renuncian y deciden no celebrarla otros desearían tener la libertad para vivir su fe con tranquilidad. Nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan Si se mantienen fieles a mi palabra serán verdaderos discípulos míos conocerán la verdad y la verdad los hará libres La fidelidad a Dios es muy importante Para nosotros la verdad no es un concepto subjetivo es decir, no podemos entender la verdad como un concepto en el que cada quien tiene su propia verdad Para nosotros no es eso Para nosotros la verdad es una persona Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo que nos dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Y pues la invitación finalmente a todos es que caminemos en la verdad Vivamos la verdadera libertad de los hijos de Dios y así podamos nosotros expresarnos libres Porque hay una libertad bonita que es la libertad física y es muy importante tenerla hay que luchar por la libertad Pero no es la única Cuando empiezan a quitarnos el derecho a expresar nuestra fe nos están quitando nuestras libertades espirituales Y las libertades físicas nos van a ayudar en esta vida para un corto tiempo La verdad es que esta vida es muy corta y ojalá todos pudieran tener la libertad física para vivir estos cuantos años que nos toque vivir aquí de una manera bonita y agradable Pero la libertad espiritual es mucho más importante porque es la libertad eterna Vivir libres no solamente en esta vida sino en la eternidad Mi pregunta en este día sería ¿Cuántos viven la Semana Santa completa? ¿Cuántos han vivido esa Semana Santa todos los días? El Trido Pascual Celebración del Jueves Santo del Viernes Santo del Sábado de Gloria del Domingo de Resurrección E incluso ¿Cuántos han logrado asistir a la misa lunes, martes y miércoles santo? Bueno, piénsenlo bien porque si no han hecho ese ejercicio sería excelente hacerlo como un retiro en la presencia de Jesús y entender plenamente todos los misterios de la pasión muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Sería genial que pudieran hacer esa experiencia y no tomar las celebraciones de la Semana Santa como opcionales ¿A cuál voy? Voy a esta pero falto a esta o ya fui ya no necesito ir a la otra No La Semana Santa es una sola celebración que se debe vivir de principio a fin Hace un año hice un video explicando un poquitito de una manera simple la Semana Santa yo los invito a que lo vuelvan a repasar el video se llama ¿Qué es la Semana Santa? Bueno muchas gracias a todos por participar de este video y espero que haya sido muy útil en este momento en el que ya hemos empezado a prepararnos con las confesiones para vivir una verdadera Semana Santa una semana según la voluntad de Dios un feliz día una feliz semana y que el Señor haga su santa voluntad en cada uno de nosotros en el que ya se mova en cada uno de nosotros se enamora y que la paz y que la paz que la paz se va a subir y que la paz Gracias.